Esta canción la voy a dedicar por ahí para Joey de León, ahí me la estaban pidiendo mi compadre Daro Garza, García, esta canción que le hice más o menos... Hoy te vengo a visitar A la tumba donde estás Yo estoy pidiendo mi adiós Que haya descanses en paz El recuerdo que dejaste Cantando por la borracha Para siempre vivirás Yo recuerdo aquellos tiempos Que vivimos como hermanos Las tristezas compartimos Y reímos y lloramos Y a los amigos del alma Y en mi corazón hay calma Ya me voy a resignar Yo recuerdo aquellos tiempos Y a los amigos del alma Hoy te vengo a visitar Hoy te vengo a visitar A la tumba donde estás Te vengo a visitar Quevia, quevia, quevia Quevia, quevia 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 Estoy ¡Gracias!